Acabamos de llegar de una reunión en la consejería donde se han abordado cuestiones relacionadas con lo que se firmó el curso pasado que afectaba al horario lectivo del profesorado y a otros aspectos suele complementarios. En esa reunión, como su atea, hemos hecho varias preguntas a la administración. Hemos preguntado acerca de si está elaborado algún informe sobre el impacto económico que supondría la implantación de las 23 horas lectivas para el profesorado de primaria. La respuesta es que no, que no tienen nada en revisto. Hemos preguntado igualmente si tienen previsto la apertura de una mesa de negociación para hablar de cuestiones salariales que faciliten la homologación de las retribuciones del profesorado asturiano con respecto a lo que se cobra en otras comunidades. La respuesta es que no. Finalmente, de lo que se ha estado hablando es de la posibilidad de elaborar un segundo plan de la evaluación docente que desarrolla el profesorado asturiano en la actualidad. Lamentablemente, creemos que hay fuerzas sindicales que nos llevan por el camino que condicionan las retribuciones que cobra el profesorado asturiano a un plan de evaluación que en realidad no aporta nada a la función docente. Curiosamente, sobre este último plan, sí parece que habría un estudio sobre el impacto presupuestario. Desde luego, lo que transmitimos es la propuesta de SOTEA. Y SOTEA lo que plantea es crear un complemento de carácter autonómico como el que hay en otras comunidades que permita una subida lineal para todo el profesorado de primaria y secundaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!